Kanye West ¿Por qué yo estaba ¿Por qué yo llegué a... ¿Tú crees que haga un super volar? Es que es muy... ¿Sabes qué? Es un liability Para la NFL Contratar tus servicios de artista Que yo creo que no es ni contratador Tengo entendido que el artista Tiene que pagar su montaje Pero ¿Te va a convertir en un dolor de cabeza Para la empresa? De momento sale ¡No quiero hacer un carajo! Sale anunciado, sale anunciado Y sale Si no me pides perdón tal persona No voy para el super volar Exacto No, ¿y tú sabes qué? El... El super... Nada, whatever Eso no va a pasar nunca